¡Suscríbete al canal! 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 Y no estoy segura si es la misma que yo tengo Como les digo, yo tengo otra Pero bueno, tengo León y Leona Que acabo de encontrar también Y este es del 2006 Y vean que bonita, me encanta como tienen Este, como los detalles, así como que del cuerpo Y así, vean como de los Huesitos, los Los muslos, está súper padre O sea, me encanta, me encanta estos animalitos, vean su cara Que bonita, entonces les digo, no sé si ella La tengo, es la misma que yo tengo O puede que sea otra, porque hay de diferentes Años también, obviamente diferentes Versiones, y me encanta que vean, tiene una oreja Así enfrente y la otra la tiene hacia un lado O sea, no es así como que todos los animales Así como que hacia enfrente, todo Perfecto, no, porque en realidad un animal Pues va a variar Y es lo que me gusta de esta marca, que los Hacen muy muy reales, entonces si traigo una oreja Así como que hacia un lado, como que si estuviera Como que, ¿qué? ¿qué dijiste? Con una oreja para allá, pero sí Entonces encontré León y la Leona Les digo, no sé si es la que yo Tengo, luego voy a revisar Y encontré el oso Que el oso este Así estoy segurísima que lo tengo De hecho, creo, creo que tengo dos Porque creo que ya, bueno, ya tenía uno Y creo que hace poco me parece Que encontré otro más Y pues acabo de encontrar otro más Pero les digo, no sé si es la misma versión O serán diferentes Eso es lo que tengo que revisar aún Pero, sí, es un grizzly bear Un osito Lo que dije León, no sé O fue mi imaginación Que está jugándome bromas Pero está bien padre Vean eso, es un grizzly Eso sí Ese Ah, y encontré otro caballo Y este me encantó Porque vean Este se para así O sea, este no es así Nada más así como aquellos Este va parado Así como un stallion Me encanta este Este es un stallion Y es del 2005 Y está genial Vean eso Es un stallion Este me encanta Y es un café Y es un café oscuro No sé si la cámara lo capte Café O lo esté captando negro Porque realmente yo Aún viéndolo aquí Se ve casi como si fuera negro Pero con la luz Alcanzo a ver que es un café Muy, muy oscuro Entonces pues está Bien padre Me encanta este Este me encantó Me encantó, me encantó Entonces sí Es ese Vamos a ponerlo aquí Y Ya encontré Esto Vean Esta es una vaquita It's a little calf Y esta es del año 2000 Esta también es antigua Y vean Vean sus Sus ribs Se le ven ahí Sus costillitas Está bien bonito Y me encanta Como le pintan los ojos Vean O sea los ojos Están súper brillosos Como si fueran de verdad Eso como que les da Así como que mucho No sé A mí me encanta Cuando los ojos Les brillan así Me llama tanto la atención Y sí Esta es una vaca bebé Sé que hay las más grandes Yo creo De hecho creo que es mi primer vaca De Schleich Que tengo Y pues es una bebecita Entonces bueno Pues me encantó Vamos a ponerla aquí Y encontré también Este Que este también está súper bonito Y este es un German Shepherd Y este es del 2003 Este es un pastor alemán Y vean que bonito está Este está genial Y vean su lengua La tiene de fuera Y también le brilla Ya ven como que les dije De los ojos Bueno este La lengua le brilla Como que si trajeras Como que realmente Saliva Las babas Del perrito Me encanta este Y de este no tenía De hecho no tengo muchos Perritos Schleich Tengo así como que Más animales Como que salvajes Y así como que Animalitos Domésticos Por decirlo así No tengo muchos Y también encontré Una cebra bebé Y esta creo que También la tengo A menos que sea diferente Esta Estoy casi segura Que la tengo Entonces bueno Pues encontré esta Y esta no le alcanzo A ver como les digo A veces son de Es difícil verles Porque O sea como esta tiene líneas Pues no se le ve Pero si es una cebrita Super cute Y bueno El siguiente es este Y vean Este es un pony Esta super chiquito Este No se si es un pony bebé O es un pony miniatura Creo que es un pony miniatura De esos ponys que no crecen Creo que es uno de esos Y este es del Dos mil Si No dos mil tres creo Es que esta bien chiquitito Este si esta bien chiquitito Vean Vean en comparación a este Caballo El tamaño de este O sea Están super chiquitos Entonces No les digo No se si este será Un bebé pony O puede que sea Nada más Un este Un pony Como de esos Enanitos Pero es super cute Me encanta este Me encanta su melena Y todo Me encantó este Sus manchitas Es así Es ese Un pony Uy 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 Porque parece que Como que se lo quería comer La leona Mejor lo movemos Y ahora vamos Con estos Y digo estos Porque encontré Dos Vean Encontré Dos de estos Panditas Voy a poner uno ahí Porque son exactamente iguales Y vean eso Bueno Actually Quiero checar Dos mil tres Dos mil tres Si son del dos mil tres Dos dos Si vean Son este Unos bebés panditas Y estos se me hicieron geniales No se si tengo Tengo el grande Espero tener el grande Porque así tendría Como que dos bebés Esto no me molesta Tener doble Porque podrían ser Como que Dos hermanitos Entonces se me hizo Como que súper tierno Y estos son De dos mil tres Y bueno Miren la carita Tan tierna que tienen Están súper lindos Y bueno Eso sí Eso sí Cuando los agarré Vi que habían dos Primero encontré uno Y luego agarré el otro Encontré el otro Así como que abajo de la caja Y dije Ay mira dos bebés Y yo pensé Que eran diferentes Pero ya cuando los vi bien Pues vi que eran iguales Pero pues igual Como les digo Me los quise traer Porque ellos pueden pasar Como que si fueran hermanitos Y ahora vamos con El siguiente Y el siguiente Es este Y no le alcanzo a ver El año Porque está súper chiquito Y es esta Vean esto Es una Little lamb Es una borreguita Y no tenía ninguna borreguita De esas sí No tengo ni grandes Ni pequeñas tenía Y bueno Ahora tengo un bebecito Y es así como chiquita Como la vaquita Entonces sí Esa es una bebecita Esa no es una borrega grande Pero me encanta It's a little lamb Little sheep Y los últimos dos Los dejé al último Porque son mis favoritos Les adelanto Desde una vez Y el primero es este Vean esta hermosura Es un conejito Y está acostado De hecho creo que no tengo Ningún conejito De esta marca Este es del 2010 Pero lo que más me gustó Es que está acostado Vean eso Está acostadito O sea ni siquiera está levantado Está así como que echado El conejito Me encantan sus colores Es café con blanco No sé Se me hizo precioso este Entonces bueno Pues agarré ese Super cute Y el último No es un animal Yo sé Se supone que son animales Pero el último Es este Vean El último Que les muestro Es este Y este También es un schlake Y este es un schlake Del año 2002 Y es un Tyrex Es un Tyranosaurio Tyranosaurus rex No sé en español No sé en español Cómo se pronuncia Disculpenme Porque luego Dicen que por qué Luego a veces me preguntan Que por qué hablo a veces inglés Algunas palabras Y es que de verdad Algunas palabras no me las sé en español Trato lo mejor Así que disculpen Si me equivoco Pero creo que se llama Tyranosaurio Creo que lo dije Completamente mal Pero Sí A Tyrannosaurus rex En inglés Y está bien padre Y es el primer Dinosaurio De esta marca que tengo No tenía ninguno Así que Pues definitivamente Es mi favorito Porque Dije yo Qué padrísimos Había escuchado Que habían Dinosaurios también De esta marca Pero jamás había encontrado Entonces hoy que encontré uno Pues me dio muchísimo gusto Porque al fin Tengo un dinosaurio Este va a estar genial Para tomarle Una fotografía Pero sí Y está bien bonito Vean Vean sus manchitas Y así Está como que bien real Me encanta este No sé Me gusta muchísimo Me encanta Vean sus dientes Vean sus dientes Espero que la cámara capte Pero se ve así como que Ay no sé Como que se le viera la lengua Así Está bien padre Pero sí Es el Tyrex Pero estos fueron Los animalitos Schleich Que encontré el día de hoy Déjenme saber Si les gustaría Una colección O una colección Ver un video De toda mi colección Porque tengo un montón Tengo que separarlos Porque les digo Que algunos Tengo como que Dobles Estoy segura No sé Si por ejemplo Leona Este Y este Y el caballo este Creo que también lo tengo Y la jirafa Los demás Estoy segura que no Pero pues tengo que revisar Pero si quieren Ver un video De toda mi colección Déjenme saber En los comentarios Si les puedo Hacer un videíto De eso Los quiero Y hasta la próxima Cuídense mucho Mis hermosos Y bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito Chau 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 Chau